¡Vaya clase de goleador en que está convertido el uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez en Cruz Azul! El Cabecita es líder de goleo con nueve anotaciones en diez fechas del clausura. Ha marcado en ocho partidos del certamen y empató su mejor registro goleador en su paso por el fútbol mexicano. Cabecita Rodríguez llegó a Santos de Torreón en la apertura 2016 y su mejor torneo en el equipo de la comarca fue en la apertura 2018. Cifra que hoy empató jugando para Cruz Azul, pero con la diferencia de que le quedan siete fechas para superarlo. Es la carta fuerte de la máquina para luego de más de un lustro volver a contar con un campeón de goleo. El último había sido el argentino Emanuel Villa, quien en la apertura 2009 se coronó con 17 goles. Así que a ilusionarse con el Cabecita, quien pisa fuerte para convertirse en toda una leyenda cementera.